Bajo el lema, sumemos a un futuro mejor, mañana se regresa el encuentro de empresarios del norte del país, en Tucumán. Justamente desde ACRE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, mañana hacemos el segundo encuentro de empresarios del norte argentino. Una jornada completa en el Sheraton desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Qué queremos? Ante estos momentos difíciles de desolación, de desesperanza, poner nuestro puntito para ayudar a que esta provincia principalmente y el norte argentino, nuestro país, tengan un hálito de esperanza y que empecemos a trabajar. Empecemos a trabajar con, diría yo, con resultados concretos. Por eso este encuentro, que no solo de empresarios, sino todos los hombres de buena voluntad, como dicen, y que quieran que nuestra provincia mejore, pueden inscribirse y estar presentes los hombres de mañana. Queremos arrancar, queremos dejar de ver que solamente vamos a pensar quién va a ser el candidato de un lado o del otro en las próximas elecciones, sino queremos aportar para que esos candidatos que el pueblo elija, tengan herramientas para ver este futuro que es necesarísimo cambiar y mejorar. Va a haber cuatro paneles, de los cuatro paneles, uno va a ver de justicia, otro de transparencia, otro de los empresarios, cómo nos vemos y qué podemos hacer por nuestra provincia y nuestro país y otro de lo que hacen los empresarios por los más necesitados. Van a salir conclusiones de este encuentro que le vamos a hacer llegar a toda la población y a todos los inscriptos que mañana nos acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!